Y, ojo, volvemos al principio. Esto tiene que acompañar, que de momento acompaña. Como esto empieza a caer, ahí ya te digo yo que no es eso. Ahí nos ponemos corto. Claro, o sea, como esto empieza a caer, nos morimos. Por eso te digo que nosotros, a partir de este modelo, lo que planteamos son proyectos que tengan contenido y cuyo valor intrínseco se pueda desarrollar. O sea, nosotros hemos sacado este proyecto, que es Catanubis, que es una tokenización de reserva minera, que ya hablamos, que ya hemos hablado. Entonces, el proyecto, lo que tenemos ahora es que el 22 de junio del año que viene, el 22 de junio del 2025, estará a 0.04 listado de los echéis centralizados y descentralizados. Entonces, con este modelo, si lo tienes ahora a 0.018, en junio lo tienes a 0.04, o sea, a más del doble. Además, tienes un stacking que te proporciona tokens de aquí a junio, mientras la criptomoneda no esté listada, con lo cual tienes una subida del 100-120% del precio, más otro 15-20% que se añade al stacking. Entonces, te puedes sacar fácilmente un 150% desde el precio de ahora, entre la subida del token, por el listado en los mercados y por el stacking que tienes. Aquí tú tienes un stacking, tú puedes comprar, pero además lo tienes stackeado, tú tienes stackeado a diferentes plazos y te dan estos rendimientos, 25, 10, 15, 20. Entonces, tienes un modelo, compras a precio más bajo de listing, el precio está respaldado por reservas, reservas que ya se están sacando, o sea, cada semana, dos semanas, estamos publicando vídeos del avance del proyecto. Precios del listado en el chain, al doble de lo que está ahora. Entonces, tienes una mejora bastante potente de precio. Entonces, nosotros buscamos proyectos de este estilo, pero no por nada, sino porque al final proyectos que tengan valor. O sea, proyectos que estén sacando el valor y que tengan una curva de mejora, que el dinero del proyecto vaya al desarrollo del proyecto. O sea, proyectos que no tengan competencia, porque al final este es el desarrollo de un registro minero y que no compite con el desarrollo del registro minero de al lado. O sea, el oro de Brasil no compite con el oro de Chile, por ejemplo. Se van a vender igual en el mercado internacional o el cobre de Brasil no compite con el cobre de Chile. Todos tienen el mismo precio, cada uno tiene sus diferentes costes, pero tienen... Claro, aquí lo interesante que veo yo en este proyecto y algunos pocos otros, como Edith Hub, que es un proyecto que tokeniza algo parecido, pero de cafeteras colombianas. O Realte, que es uno que hace algo parecido con Real Estate en California. Este proyecto, Gata Nubis, tiene esa característica de que independiente de lo que pase con el valor de la moneda, porque puede que haya volatilidad y algunos tomen, vendan y pueda bajar un poco en el momento. Detrás del token hay un activo real. Exactamente. Es que eso es un... Puede bajar. Cuando se liste a cuatro, puede bajar. Sí, pero cuando se liste puede bajar. Y ahí hay que comprar más. Por un volumen de gente que quiere tomar beneficios, pero no bajarán. Exacto. Porque, o sea, pero eso no es permanente. Por lo tanto, tendería, en mi opinión, al equilibrio. Al equilibrio que haya. Exactamente. Quiero decir, al principio, a ver, nosotros la idea es que garantizar toda la liquidez de salida. Pero, evidentemente, una vez absorbida esta primera liquidez, el precio va a estar cerca del valor contable del proyecto. O sea, si tú, el proyecto se está en 100, saldrá a 100, pero sí, cuando tú hagas los cálculos en julio, en agosto, septiembre, si el proyecto vale 800 y 900, el token tendrá a subir. Porque dices, oye, aquí, mis rendimientos, mis valoraciones, los activos que tengo, cómo estoy sacando, cómo estoy generando, me da un precio del token, no de 0.04, sino de 0.08. Entonces, el modelo de negocio instaurado de esta forma, usando el ecosistema cripto, es lo diferente. Fíjate que yo encuentro tan interesante tu proyecto, que aparte de haber comprado algunos tokens, como inversión de mediano plazo, porque esto ya, mediano plazo, como se habla de verdad, ¿no? Estoy pensando en algo. Yo ya tengo una lista de proyectos equivalentes a esto que se pueden hacer en el sector forestal, en varios sectores. Sí, es un poco ese estilo. Muy atractivo, sí, fíjate que yo he hablado con mucha gente. Este modelo, creo que es el modelo que va a subsistir en el mundo cripto. Exactamente, yo creo que todo. Vale. Bueno, vamos a dejar aquí, que ya se corta. Pero sí, ese es el modelo. Proyectos que tengan valor intrínseco, que se vayan desarrollando con el tiempo, y que cualquier caída del mercado se recupere, básicamente, para reflejar valor. O sea, porque, evidentemente, puede...